Se está desarrollando en la sede del Museo de Arte Contemporáneo, Sarmiento 450, lo que se llama el Festival HTML, en donde hay un grupo de personas, artistas, pero también gente vinculada a la tecnología que están trabajando para que Bahía Blanca tenga una plataforma mucho más expuesta en Internet. Entre otras cosas, se está modernizando la base de datos de Wikipedia que tiene que ver con nuestra ciudad. Inició el 14 de agosto, cierra el 31, el domingo, todavía quedan muchas actividades. Los dos museos están con muestras de arte que pueden recorrer con el eje del festival, que es redes de colaboración. Todas las obras que se van a poder apreciar son realizadas de manera colaborativa o refieren a lo colaborativo en los procesos de trabajo. Wikipedia se enmarca dentro de un paraguas institucional que se llama Wikimedia, que es una fundación que sucede en San Francisco, nosotros somos el capítulo argentino. El proyecto principal es Wikipedia, que es el que todo el mundo conoce, y después hay otros 12 proyectos anexos a Wikipedia que surgieron después de que Wikipedia empezó a hacer una enciclopedia o un proyecto muy grande. Y bueno, que estamos también en ese proceso de promoción porque nos apetece también que la gente empiece a conocer más allá de Wikipedia todo lo que hay detrás de Wikimedia. Acá en Bahía, ¿qué tarea han realizado hasta ahora? Sí, en realidad estuvimos relevando un poco todo lo que tiene que ver con el patrimonio local, que los museos son lugares además privilegiados, pero sobre todo estos museos que venimos viendo, que tienen como una particularidad que es como una actividad muy participativa, en donde no solo queda instaurado en un espacio físico, sino que se convoca a la comunidad. Y eso nos parece como muy llamativo y parte de nuestra tarea es justamente relevar y darles como el espacio para que después también esto se enriquezca con los voluntarios que pueden ser de aquí y de cualquier otro lugar del mundo. Wikimedia y todos los proyectos tienen esta base de lo colaborativo y de lo libre, que invita a la cultura libre.